Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Esto es Cancún. Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Cadena TV porque entra a la sección. Pues que le gusta a la gente muchísimo. Porque es la sección en donde usted participa y nos manda sus comentarios. Claro, y además es algo que podemos decirle periodismo urbano. ¿Qué? Que involucra a la gente porque nos manda sus comentarios y además hablamos del lugar donde ellos habitan. Creo que eso es algo que nos une, ¿no? Cancúnámonos. Así es. ¿Empezamos por el principio? Vamos por las cinco herencias. Pues ahí tiene este par de mujeres que son unas, un par de tantas personas que se cruzan por debajo del puente de peatones. De una inversión que ya hizo el ayuntamiento o el gobierno federal, porque en este caso es un nuevo gobierno federal. Que lo hace para proteger precisamente a los ciudadanos, ¿no? Porque este lugar es conflictivo. Más o menos vimos que empezaron a cruzarse la calle esta par de mujeres al mismo tiempo que la persona que va arriba del puente. Y, pues, por lo visto van a llegar, pues, casi al mismo tiempo, pues, con la sabedad que ellas tuvieron que esperar a que dejaran de pasar coches, que tienen que bajar allá una pendiente inclinada. Y, bueno, pues, de al otro lado, pues, donde están todos los camiones y peceros y quedanme que se la jueguen. Y, sin embargo, la otra persona pasó tranquilamente, bajó por la rampa y están casi al mismo tiempo del otro lado. La verdad es que, pues, no entendemos cómo es que la gente no utiliza las obras para lo que se ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Ahora, también doble utilidad, ¿no? Ya también aquí el gobierno municipal, pues, tomó el puente para poner, pues, su anuncio, el anuncio del gobierno. Bueno, dice, vamos por más seguridad en las calles. Resultados que transforman el ayuntamiento de Benito Juárez. Entonces, bueno, pues, ya en los carriles centrales del puente, pues, también ya se aprovechó para hacerse promoción. No sé, digo, no está prohibido, pero, pues, no sé cómo lo vea la mayoría de las personas. Finalmente, pues, no es exactamente el uso para el que está construido este puente, este paso de peatones, aquí frente a Plaza Las América. Y, bueno, pues, ahí viene otra persona que, pues, no le importó que estuviera al puente y está ahí en el camellón esperando cruzar la calle, pues, evidentemente transitada con carros a buena velocidad y, pues, arriesgando, ¿no? La vida, pues, usted sabrá, pero lo cierto es que, pues, no está utilizando una infraestructura urbana, la cual fue ya colocada, para que justamente no corra los pocos riesgos, si usted quiere que es cruzar una calle tan transitada como es la Avenida Tulum. Pero, bueno, ya vimos del otro lado la gente que se pasa por abajo y los anuncios que se cuelgan de las obras, de la obra pública. Pero, fíjese que la peor de las incoherencias es que hemos presentado en muchas ocasiones como el vandalismo y los grafiteros no respetan absolutamente nada. Pero en esta ocasión no respetaron ni siquiera a algo que es propiedad del ayuntamiento. Porque justamente ese anuncio que dice vamos por más seguridad, pues, del otro lado, y, pues, alguno de los grafiteros que iba cruzando por el puente, no perdió la oportunidad de grafitearles la manta. Así que aquí, pues, está su mensaje. De un lado, se anuncian, vamos por mayor seguridad y del otro lado, los grafiteros dicen, nosotros también nos anunciamos en esta obra pública y nos manifestamos que podemos grafitear lo que sea, donde sea y cuando sea, no importando que haya más seguridad en Cancún. Y, pues, no es otra cosa el grafiteo que, bueno, pues, estar estropeando cosas que no son suyas, ¿no? Bardas, paredes, bueno, en este caso, propiedad del ayuntamiento, lo que sea es bueno para los grafiteros que la verdad son un cáncer y no se ha hecho nada en específico para combatirlos. Y, bueno, pues, ahí queda, pues, la firma de los grafiteros que, pues, todos los que venimos aquí circulando por la avenida Tulum, vemos su anuncio, al igual que los que vienen del otro lado, vienen el anuncio del ayuntamiento. ¿Qué anuncio cree usted que valga más la pena o que sea más apegado a la realidad de nuestro municipio, nuestra ciudad? ¿Qué anuncio cree usted que valga más la pena o que sea más apegado? Estos vándalos que nadie los detiene con el graffiti, pues, les hace el favor al ayuntamiento de grafiterle su lona. Yo creo que es un aviso, yo creo que independientemente de todo lo que necesitamos de seguridad y lo que hemos hablado y de los asesinatos y demás que han estado a la orden del día, pues, yo creo que este tipo de cosas que no se combaten, que no se les hace caso, es lo que hace que sea progresivo el desorden y la falta de respeto a la autoridad. Que la situación deje mucho que desear. Yo creo que es una de las cosas que la autoridad no debería de permitir, que debería abocarse a... Es una falta. Sí, o sea, debería abocarse a detenerlos, a que la gente que ensucia nuestra ciudad con el graffiti, pues, simple y sencillamente, pague su pena. Está cometiendo un ilícito, que pague su pena, porque están en total libertad. Sí, ahora, el que pase por debajo del puente, teniendo el puente, creo que había un reglamento en donde todo aquel que sea atropellado por no haber usado el puente, creo que exime de responsabilidad al conductor. No sé, así sea cierta, pero imagínense de que el conductor que atropella a alguien debajo del puente está... Exento de responsabilidad. Entonces, ¿para qué se arriesga? Hicieron el puente para que usted no se... Porque sí, no habrán que cruzar esa calle. Sí, sí, de las imágenes que tenemos. Gente pasándose corriendo. Una persona que empezó a subir el puente, había uno de tiempo que otra que cruzaba la calle, de tanto que tuvo que esperar poder cruzar, llegando al otro lado al mismo tiempo. Uno arriesgando y el otro sin arriesgar. Y la otra, tienes toda la razón, no deben de poner a muchos en los puentes, y no sé quién se aprovecha para eso. Bueno, ese es otro rollo. Hablando del comentario que tú hiciste la vez pasada, Gisely Sousa nos dice, buenos días, quiero reportar, la falta de banquete en la avenida Nicho Pérez, atrás de Gisely Sousa. Por eso dije, buenos días, quiero reportar la falta de... ¿Dónde creías que estaba leyendo? Acá. ¿No? No. A ver. ¿Sí? Sí. Hola, Oscar. Esa también, pero... Y Arturo, deseándoles que inicie la semana con el pie derecho en cuanto al paradero de camiones que mostró Arturo, donde la gente mete, guarda y deposita, tira o esconde la basura. Creo que más que la falta de botes para basura es la falta de educación. Yo trabajo en el aeropuerto y para darnos el gafete que nos autoriza entrar al área de la plataforma, primero Azul nos pasa un video con las reglas que debemos acatar dentro de la misma. Entre ellas se encuentra que debemos evitar tirar y o levantar la basura, que por accidente se encuentra en el piso. Y veo mucha de esa gente cómo pasa junto a la basura y no son capaces de levantarla. Si se les cae un papel o cualquier otra basura, hacen caso como que no vieron. Creo que eso debe ser medio... No, creo que eso debe ser medio cochinones. Ya lo traemos en el ADN. Pero lo más triste es que nadie quiere cambiar ese mal hábito. Saludos y que pasen una excelente semana. Esto es Petsicolo, arroba, acl.com, Enrique, A.L. Gracias, Enrique. Yo le voy a decir una cosa. Sí, somos cochinos. Sí, y le voy a decir una cosa. En Azur, en Xcaret, en todos los parques del grupo Xcaret, por ejemplo, tiene ese mismo concepto. Si hay un papel tirado, se recoge. Sí. Pero ahí estás cuidando la imagen de tu empresa y de tu negocio. Azur es una empresa privada. Entonces, es muy importante. Pero si en la calle... Yo no tiro nada en la calle. Yo puedo traer mi carro hecho una porquería llena de basura. Sí. Si no la bajo, pues es mi coche cochino, pero no la tiro a la calle jamás. Eso se los puedo asegurar. El día que me vean haciendo algo así, nada más me lo recuerdan. Porque la verdad, no lo hago. Pero tampoco voy a recoger lo que tiran los demás. Sí, no. O sea, yo la verdad, no lo voy a hacer. En la calle, no. Me parece que lo que hay que hacer es que la gente va a entrar en conciencia de que la basura debe ir en su lugar. Y en este momento, si están en la parada de camiones y no hay dónde tirarlo, pues en tu bolsa, ¿no? Sí, no. Llegan a tu casa, lo tiras. Y llévatelo, llévatelo. No la tires en la calle, ¿no? La verdad es que sí es una cochina. Oye, y una llamada de atención para el Holiday Inn Arenas, el Holiday Inn Arenas. Entonces, ¿sabes qué? Que no hace la fiesta de las noches en su alberca para no molestar a sus huéspedes. Pero sí lo hace en la playa, de un lado, donde están... Hay zona residencial ahí. Hay zona residencial ahí. Y están con un volumen... No es discoteca, el Holiday Inn Arenas. Pero aparte va y le pide el favor que tiene la música muy alta. Dice, no la voy a bajar y usted no puede estar aquí. Haces que vayas. Dices, qué mala onda, cabrón. Se llama Holiday Inn Arenas y la verdad no quieren reaccionar. Pero sí están molestando. Hay que entrar ecología. Yo creo que les da la atención. Llamado ecología. Hay un reglamento de decibeles a los que puede estar la música cuando estás en tu propiedad incluso. Incluso. Entonces, y bueno, la zona federal no es propiedad de la persona que está ahí. Hay que ser respetuosos. Así es. Tan sencillo como eso. Oye, lo que estabas leyendo es la falta de banquetas en la avenida Nichupté. Sí. Allá dentro de los soldados. Lo que nos manda Giseli. Ajá. Giseli Sosa dice, buenos días, quiero reportar la falta de banqueta en la avenida Nichupté atrás de los soldados por Villas del Caribe, ya que los camiones en la ruta 44 al momento de hacer la parada de regreso se pegan mucho. Y por la falta de banqueta puede ocurrir un atropellamiento, ya que hay mucho monte, o sea, el Pasto Verde, que ocasiona molestias para los habitantes. Gracias. Eso de que no hay banquetas en esa… en Nichupté, está diciendo que en la Nichupté… Sí, en la avenida Nichupté a la tú de los soldados. A ver, ¿en qué otras no hay banquetas? La Colosio. La Colosio, de entrada. La Colosio, principal avenida, no hay banquetas. No, no hay. ¿No? Y en la Nichupté tampoco, también es una de las principales avenidas. O sea, en esa parte donde está la barda de los soldados, no hay banquetas. ¿Por qué? Pues porque se supone que la banqueta la debe poner la persona que desarrolla el lugar. Sí. Y pues ahí es la Armada de México, bueno, el Ejército mexicano, mejor dicho. No, pero… Entonces tendrías que pedirle al Ejército que lo haga. ¿Pero quién estuvo primero ahí? Ahí se instaló el Ejército. Sí, y no puso la banqueta. Pero no, yo creo que también el municipio, ¿no? Alguien debe hacer algo, ¿no? Pues alguien tiene que ser responsable. Alguien tiene que ser responsable. Por ejemplo, en frente del Seguro Social de la 510, ya se hizo responsable del municipio. ¿Te acuerdas que estaba hecha una porquería ahí en la zona de urgencias y demás? Pues ya pavimentaron, hicieron entradas, pusieron banquetas. Y la verdad se los agradecemos muchísimo. Porque sí, evidentemente, el Seguro Social no se iba a hacer responsable. Ellos nunca hacen banquetas. Y bueno, pues el municipio entró ahí al quite, le hizo una buena inversión. Y bueno, que entre el quite, acá donde están los soldados. Pues yo creo que el Ejército también tendría ahí que hacerse responsable. Una de las responsabilidades que tiene todos los que desarrollan en Cancún, tienen la responsabilidad también de las banquetas. Y si esa es su propiedad, o es propiedad del Ejército, creo que al Ejército le corresponde. Y no les cuesta mucho trabajo hacerla. Pues digo, presupuesto deben de tener y mano de obra les sobra, ¿no? Bueno, este, la coladera, ¿cuál es esa coladera? Ah, la avenida Cobá. La que estamos viendo ahorita. Oye, ¿cuánto tiempo tiene que pavimentar la avenida Cobá? ¿Te acuerdas que hasta cerraron la avenida Cobá para hacer la pavimentación? La pavimentación está padrísima. Pero los registros ya se rompieron. Ahí están las fotografías, mira. Ahí están. Y en este caso particular, son de Telmex los dos. O sea, Telmex, de verdad, en eso de los registros está reprobado. El material con que están hechas esas tapas se rompe. Esta calle es de tránsito pesado, todos los registros de carril derecho van los camiones. No es que Telmex haga registros. Y se rompen. Contrató a una empresa que es nefasta haciendo registros. Se rompen. Por eso, los que hacen los registros. No, no, el registro está perfecto. El cuadro de cemento está bien. La tapa se rompe. Y todas las tapas son iguales y están con cuadritos y están con el logo de Telmex. No es por defender yo a Telmex, pero Telmex te comunica. Telmex te da servicios de otros de internet. Y tiene su infraestructura y la debe hacer de calidad, compañero. Pero en la calle. Claro, es su infraestructura. Bueno, contrató a un tercero, contrataron a un tercero. La trae contra Telmex. No. Este güey de güey. José Luis Arreola. Oye lo que está diciendo este güey. Es mi amigo, José Luis. ¿Qué empresa les construyó eso a ustedes? Y él está de acuerdo conmigo. ¿Sí? ¿Sabes qué? Mira. No, carajo. Bueno, ahí estás viendo las escenas. Sí. Son este tipo de tapas las que se rompen. Y son las tapas. O sea, en general el marco del registro. Pero no las hacen ellos, güey. Las hacen las empresas. Claro que no, pero son las que usan. Sí. Y no usan de otras. Entonces, que reclamen. Que compren de otro tipo. O sea, que manden a ser de otro tipo de tapas. Porque está comprobado que esas no soportan el tráfico de los coches. Ok, ¿ya lo oyeron? Pongas a chambear. Bueno, pues esto fue Cancunámonos. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.